Hoy vamos a ir al hueso, no vamos a andar con rodeos porque finalmente se llegan y se vienen las definiciones, los momentos, eso que tanto pedíamos nosotros de estos micrófonos de aquel primero de julio como recién nos recordaba Giselle Muñoz, llegan. Llegan los nombres, llega la unidad, llegan los nombres de los candidatos. Y si no te gusta, y si no me gusta, jodete, podrás decir, podré pensar, podría decir ella, podría decir él. Mira, la cosa es así. El sábado, Congreso Provincial del PJ de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, se van a definir los tres representantes y va todo encaminado hacia que sean casi todos de la misma orga, de la cámpora pareciera. Esas personas van a, entre comillas, ser los que presenten las listas, presenten todo el material rumbo hacia las elecciones. Se viene el cierre de lista, el cierre de frente, el cierre de lista. Y tras ese consenso y esa unidad, hay una sola candidatura y apunta todo hacia Sergio Massa. No va a haber paso. Todo indicaría eso. Todo indica eso. No voy a usar el potencial. Voy a decir las cosas y las informaciones como las tenemos al momento de hoy. En tal caso, después nos rectificaremos, como lo hemos hecho siempre acá, programa tras programa, porque nos vivimos equivocando. No, pero hablando en serio, todo dice y parece que va camino hacia que Sergio Massa sea el candidato de la unidad, listas únicas, Scioli acompañando como primer candidato a senador. No hay vistas de que haya otra salida dentro del Frente de Todos o como sea que se lo pasen a escribir. Bueno, algunos plantearon y extorsionan claramente, o sea, es una extorsión. Si hay paso, se desdobla la provincia de Buenos Aires. Se plantó Axel Kicillof. Yo creo que esa es una orden clara de Cristina. Si hay paso, desdoblo la provincia. Si hay paso, desdoblo. Bueno, entonces, listo, sentémonos. Nadie quiere desdoblar la provincia de Buenos Aires. Entonces, forcemos la unidad, no hagamos paso. ¿Y qué pasa cuando no haces paso? Y pasa todo lo que venimos diciendo. Y lo decimos siempre desde el campo nacional y popular. Digo, acá hay una socióloga, hay dos trabajadores de la salud. En este caso, Emiliano García Olaya y Ioma. Yo, en el PAMI. Pero, una trabajadora de la cultura, Giselle Muñoz. Aparte de ser licenciada en Sociología, digo, y aparte de eso, de esos títulos que podemos llegar a tener como trabajadores y estudiantes, tenemos un recorrido de militancia, de base, de abajo, de estar en contacto. Y creo que nosotros no hablábamos de más, y creo que muchos no hablaban de más, cuando coincidían con nosotros, cuando pedíamos que haya paso. Que pudiéramos entrar en el camino de recuperar los 4 millones de votos que perdimos en el 2021. Perdimos 4 millones de votos comparado con el 2019. ¿Qué hicimos en el 2021? Otra vez listas únicas y todos adentro zapatadas en el culo. Bueno, ok. Luis de Lía nos recuerda siempre que 500.000 personas no fueron a votar en el 2021. También está en la pandemia, puede ser, seamos sinceros, en la pandemia buscábamos cualquier excusa para salir. Y si era para votar, o sea, teníamos hasta el permiso, entrecomillado. No había el miedo a no salir a votar. Hay 500.000 personas en La Matanza, que esto Luis no lo termina de decir, pero es así. Que no van a votar al Pro, no van a votar a los amarillos, no quieren votar al Pro. Ahora, tampoco están de acuerdo con que otra vez Spinoza y esto y lo otro. Haceme jugar, ganame Spinoza en una interna. Jugala, jugala, Kicillof, jugala. Masa, bueno. Yo, desde acá, de Conjura Rebelde, los compañeros que cada uno expondrán su posición después, estoy muy decepcionado y en desacuerdo con esto. Y esta vez creo que llega también el momento de plantarse. O sea, Cristina, Cristina no es Perón. ¿Sabes por qué no es Perón, Cristina? Porque Perón tenía a John William Cook, al Pepe Frimenich, a Osinde, a López Rega, al Pepe. A todos tenía, a todos sentados en la mesa, a todos. Por eso es el que conducía. Con Cristina no nos sentamos todos, no nos engañemos más. Se sientan algunos, muy pocos, y que no son representativos de todo el movimiento. Entonces, cuando quizás escuchamos a referentes políticos como hoy, en 7.0, Héctor Recalde, que le preguntamos específicamente por cómo o qué es lo que pensaba sobre las PASO, y sobre, bueno, comentó que él estaba esperando la decisión de Cristina. Yo espero la decisión de Cristina sentado. Ella conduce, yo me siento, espero, me señores a donde tengo que ir, y yo voy a ir. Eso es paja mental, hermano. Yo entiendo, te pusieron en el Consejo de la Magistratura, tenés que pagar favores, todo, tenemos que... Pero eso es paja mental. Y a los militantes, y a las militantes, le digo, no tengamos nosotros la paja mental de no volver a hacer otra vez la autocrítica que tenemos que hacer. Y hagámosla a tiempo. Siempre queda un poquito más. Entonces, no voy a permitir, y de acá lo digo, ver a compañeros militar realmente a Sergio Massa por una candidatura a la presidencia, tan solo porque Cristina lo dice. Cristina no se sienta con nosotros, chicos. Cristina no pone la mano en el fuego por nadie. Lo dijo. No pone la mano en el fuego por su vicepresidente. No puso la mano en el fuego por Julio De Vido. Y nosotros vamos a poner la mano en el fuego por ella y por Sergio Massa. Me parece que es una locura. Y estamos en otra sintonía. Y si quieren volver a Kirchner, y si quieren volver a Kirchner, y bueno, yo siempre miro, ¿no? ¿Con quién milito yo? Y lo tuyo es medio, y bueno, sí, pero, a ver, Luis de Liga, por supuesto, siempre estuvo ahí. Aníbal Fernández, digo, los compañeros que estuvieron siempre, los compañeros que hicieron el kirchnerismo. ¿Quién hizo el no al alca? Sí, empiezan a caer los recuerdos. ¿Quién hizo el no al alca? Luis de Liga. No, y no, y no lo hizo. Ni Luana Volnovich, ni Raberta, ni El Cuervo, ni Máximo. No, lo hizo Luis de Liga. Entonces, che, bueno, entonces, cuidémonos, cuidémonos entre todos, llamémonos, sentémonos. Digo, no hay teléfonos apagados. Están todos los teléfonos prendidos y no se llama. Y no es que no se llaman mutuamente. No hay respuesta. Che, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos organizar esto? No, yo me siento con tres tipos. Y después del otro lado, los que tienen que interpelar a la militancia, compañeros como Recalde, los que están más abajo, te dicen que ellos esperan la palabra conducción. Bueno, no creo que el movimiento organizado se maneje de esa manera. Se manejaba de esa manera, como les digo, cuando la mesa era grande. Cuando la mesa era grande. Cuando tenías al general Franklin, cuando lo tenías a John William Cook, cuando tenías a los radicales, a Solari y Digoyen, cuando tenías a todos los compañeros sentados en la mesa esperando la palabra del conductor. Que tampoco era palabra santa, pero estaban todos. Y él se sentaba con tos y escuchaba a todos. Por eso digo que no es la misma conducción. Y no tenemos que manejarnos de la misma manera. Porque así ya perdimos cuatro millones de votos. Y no quiero que volvamos a perder otros cuatro millones de votos. Porque va a ser un desastre. Esto va a ser un desastre. Va a ser una masacre. Va a ser una masacre si decidimos y elegimos ese camino. No sé hasta dónde vamos a llegar. No sé hasta dónde vamos a ir. Nosotros, y ahora volviendo a lo político partidario y militancia, que vamos a contar en un rato, el plenario que hubo ayer con integrantes de más de 20 provincias de la FTV Miles, donde se debatió, donde estuvo presente el compañero Leonardo Fabré por APOPS, en representación de Guillermo Moreno, donde estuvo presente Alberto Samir también, donde se trajeron propuestas, donde se trajeron propuestas de una candidatura, si esto avanzaba, si la decisión de ir hacia unas listas únicas manejadas solamente por una organización y con Sergio Massa a la cabeza, es llevar a Guillermo Moreno como presidente, a Luis de Lía como gobernador de la provincia de Buenos Aires, y a Alberto Samir de intendente de La Matanza. Una matanza que Samir quiere partir en cuatro. Hoy habló acá con nosotros. Pero bueno, ese es debate de otro momento. Eso es lo que se decidió en el plenario por unanimidad de la FTV Miles, se decidió no acompañar el 25 de mayo, esto que se llama operativo clamor de Cristina Presidenta. Y bueno, en mi persona estuve presente, obviamente al ser por unanimidad acompañé todas esas propuestas, se dio lugar a que hablen todos, la verdad que fue un plenario excepcional, y que ahí es, y por eso por ahí uno se pone tan aperturista y de querer abrir la mesa, de la mesa de los propios encima, porque había gente, y fue un plenario muy extenso, de ocho horas prácticamente, finalizando como a las cinco de la tarde, arrancando a las nueve de la mañana, donde hablaban todos, y donde no había una... donde no es que se iba solo por esto, había cuatro propuestas, se debatieron las cuatro, poder escuchar realmente la voz de todas y todas fortalece, fortalece la organización, y eso es lo que quizás uno está pidiendo, porque dice, bueno, si en la mesa nos tomamos el tiempo de que ocho personas, ocho referentes, diez referentes, veinte referentes se sienten en una gran mesa, y que de esos veinte referentes de veinte organizaciones distintas, políticas, partidarias, se resuelva, se resuelva, ir con listas únicas, pero vos sabés que en esa mesa podés encontrar a, no sé, digo, por el radicalismo a Leandro Santoro y a Moró, por el Frente Renovador a Sergio Massa, y no sé, al Vasco de Mendiguren, a Galmarini, a Cecilia Moró, a Marco Lavagna, por el PJ, podés tener a, bueno, no sé, por el PJ ponemos a Rosa Muiño, Alberto Fernández, por el kirchnerismo lo tenemos a Máximo, lo tenemos a Cristina, digo, una mesa de esas, digo, yo creo que de esa mesa no hay heridos, no salen heridos de una mesa de esas, pero no hay convicción de eso, y hay, lo que dije antes, paja mental. Están sentados esperando que le digan qué es lo que tienen que hacer y a quién hay que votar, y eso se llama paja mental, y lo vuelvo a repetir porque me indigna que no seamos capaces después de tanto tiempo recorrido, de tanto tiempo recorrido, de hacer por una vez, o de volver a hacer por una vez las cosas bien, y si quieren volver a Kirchner y esperar que ella vuelve, tienen que hacer las cosas bien, porque si no, se va todo al carajo, se va toda la mierda, nosotros que militamos toda la vida, ya nos estamos yendo, nos vamos a militar a Moreno, nos vamos a militar a Elía, vamos a dejar las pelotas del corazón donde las tenemos que dejar con la gente que queremos que las tenemos que dejar. Entonces, ustedes sigan escuchando esta canción que nosotros vamos a estar tocando otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!